Los peores años de violencia en Michoacán tuvieron nombre y apellido, Servando Gómez Martínez, la tuta, líder y fundador de los Caballeros Templaros. Quien incluso llegó a ser el hombre más buscado de México y por su cabeza el gobierno federal ofrecía 30 millones de pesos. Antes de ser la tuta, Gómez Martínez era el profe. Estudió en la normal de maestros de Arteaga, para luego dar clases en la escuela primaria Melchoro Campo del mismo municipio michoacano. Se casó muy joven, a los 20 años, relación de la que le nacieron dos hijos. A la vez, se hizo fanático del tarot, gracias a la influencia de su madre María Teresa Martínez. Sin embargo, y pese a ganar más de 50 mil pesos hasta el primer trimestre del 2010, la tuta infusionó a principios del nuevo milenio en el crimen organizado junto a su hermano Luis Felipe Gómez Martínez, el guicho. Fue hasta 2006 cuando las autoridades federales lo identificaron como uno de los juzgadores, primero, de la familia michoacana, junto con los temibles capos Enrique Caic Plancarte, Nazario Moreno González, el chayo y de José de Jesús Méndez Vargas, el chango Méndez. Era visto como uno de los hombres más violentos dentro de dicha organización criminal, con la motivación de asesinar ante la mínima provocación, incluso si el tarot le alertaba sobre una supuesta traición. Durante años, la familia michoacana aliados con los Zetas se hizo el mandamás en el tráfico de drogas en Michoacán, hasta que en 2011 comenzaron las diferencias en la cúpula del poder, el chango Méndez y el chayo rompieron. Nazario Moreno junto con Caic Plancarte se separaron de la familia y fundaron los Caballeros Templarios, nueva organización criminal a la que se sumó la tuta. Los Caballeros Templarios más allá de un cártel, nació como una secta con tintes religiosos, en el que el chayo se sentía el líder máximo, el Mesías, el enviado de Dios, como Jesucristo. La razón, en 2010, autoridades mexicanas sin pruebas más que un audio de la tuta haciendo referencia a su gente de que Nazario Moreno ya no estaba con nosotros tras un enfrentamiento con fuerzas federales dieron por muerto a el chayo. Al poco tiempo comenzaron a sonar los rumores de que seguía con vida, más cuando el entonces titular de la Procuraduría General de la República, PGR, Jesús Murillo Caram, dijo que no podía confirmar o negar la muerte oficialmente porque no había pruebas concretas. Sintiéndose santo, el chayo creó una especie de doctrina que entregaba a los miembros de la organización criminal, este compilado sumaba fragmentos de la Biblia, pasajes de los testigos de Jehová, del libro El más loco de Gibran y el Il Gibran e incluso frases de Ernesto el Che Guevara. El asesinato de Caic Plancarte y de el chayo ahora sí en 2014 dejaron el camino libre a la tuta para que se hiciera de los caballeros templarios. Bajo el mando de Gómez Martínez, Michoacán se convirtió en un centro de terror. No sólo porque los templarios se habían hecho del tráfico de marihuana, cocaína y metanfetamina, así como el de armas y hasta de minerales, sino por las extorsiones a empresarios, campesinos y demás daños a los pobladores. La tuta exigía cobro de piso a todos los empresarios, grandes, medianos y pequeños, también, sus muchachos, se robaban a las mujeres muchas de ellas menores y se las regresaban a sus familias embarazadas. Así lo relataban un grupo de pobladores hartos, quienes se alzaron contra los caballeros templarios y la tuta, se hicieron llamar los autodefensas, destacando como uno de sus líderes a José Manuel Mireles. Estas autodefensas fueron las que provocaron que el gobierno federal volteara a ver a la entidad michoacana. Ante dicho malestar social, la tuta fortaleció una estrategia peculiar que cargaba consigo años atrás, los videos. A través de YouTube, Servando Gómez Martínez protagonizó videos, mismos que utilizaba para dos fines, desacreditar a funcionarios locales y hacer un llamado al gobierno federal para consolidar un pacto. Dos de los videos más escandalosos que protagonizó el líder templario fue con invitados especiales, el primero, Rodrigo Vallejo, el hijo del en ese momento gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, el segundo, Jesús Reina García, secretario de gobierno y luego gobernador interino. Por consecuencia, Fausto Vallejo dejó el cargo, aunque argumentando su mal estado de salud, mientras que su hijo fue detenido en dos ocasiones, la primera vez obtuvo su libertad tras pagar una fianza, luego, en enero pasado autoridades federales lo volvieron a capturar por delincuencia organizada. Rodrigo nunca quiso hablar de su encuentro con la tuta. Elementos de la número FGR, adscritos a la Policía Federal Ministerial número PFM, cumplimentaron una orden de aprehensión, en contra de Rodrigo Gerardo V, para ser procesado por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Delincuencia Organizada. En tanto, Reina García fue detenido acusado de proteger a los caballeros templarios, pero luego liberado en diciembre del 2018 por falta de pruebas. De YouTube, Servando Gómez Martínez saltó a los medios tradicionales, principalmente extranjeros, a quienes otorgó entrevistas. En ellas, la tuta se muestra como un Robin Hood, regalando dinero a la gente, mientras pasea por el colorido centro de algún municipio michoacano, diciéndoles a las mujeres que convenzan a sus maridos de sumarse a su causa. En las entrevistas, Gómez Martínez aceptaba que era un mal, pero uno necesario, luego atacaba a las autodefensas, asegurando que eran financiados por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, además echándoles en cara que lo que hacían era trabajo de la federación. La imagen mediática de la tuta fue fundamental para que el gobierno federal comenzara una cacería en su contra que se consumó en febrero del 2015. Fiel a su estilo, un último video ya detenido se hizo viral. Platicando con los policías federales que lo capturaron aseguraba que lo habían sorprendido y que así fue porque lideraba a una banda de pendejos. Luego, dos años después de su detención volvió a los focos de los medios cuando, en el penal del altiplano, recitó un monólogo sobre las piezas de ajedrez como parte de un torneo de dicho juego, favorito entre los reclusos y actividad primordial en la reinserción social. Este monólogo fue interpretado como una alegoría a su paso por el crimen organizado. Ayer, luego de más de cuatro años de reclusión, un juez sentenció a 55 años de prisión a la tuta por el secuestro de un empresario en 2011. Esta sentencia fue fomentada por la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, por lo que aún le faltan las condenas por crímenes federales. Más información en el blog del narco.com.